No sé si podrás oírme, no sé si estás ahí, mi oración es tan humilde como hablarte a ti. Sí, pero tienes cara humana, sangre, llanto y luz, si soy solo una gitana, más proscrito fuiste tú. Que Dios ayude con su piedad a los proscritos en su soledad. Toda mi gente, ¿quién confiará? Dios nos ayude y nadie lo hará. No viva nada, solo seguir. No hay quien no puede apenas vivir. Dale a mi pueblo tu bendición. Guarda esos hijos en tu corazón. También mis gentes son hijos de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!